Música Bien amigos, buenos días, buenos días a toda una región, a todo San Pedro, nosotros somos El Zorro te informa, dándote los primeros días El señor director me dice a mí que no vocee, que no hable duro Y diga, es que yo soy el zorro, yo no puedo ser otro Yo voceo, yo hablo duro, yo doy en la mesa Porque puedo, no hay compromiso con gente Al que haya que darle su cambumbazo, se le da Yo puedo hablar duro Ahora, los que tienen compromiso, no pueden hablar duro Yo no tengo compromiso con gente Mi compromiso es con mi televidente, con el que ve este programa Con el afectado, con aquel que es maltratado Con aquel que se le violan sus derechos fundamentales Bueno, vamos a entregar esto a Dios de inmediato Ya que, si no lo hacemos, mejor no lo hago el programa Padre Celestial, gracias Señor, yo soy tu hijo aquí presente Dándote las gracias por toda una teleaudiencia Por habernos colocado en el gusto popular de toda una región De todo un pueblo, de todo un país Gracias Señor Lleva a todos, cuídalos, protégelos y bendícelos Aquel que nos ve, aquel que no nos ve El que nos quiere, el que no nos quiere No importa, tenemos cuatro fulgones de bendiciones Para todo el que quiera Cojan ahí, en el nombre de Dios Pon palabras en nosotros Y discernimiento en todo aquel que ve este programa Ve a las cárceles, a los hospitales Visita, pasa tu mano de aliento por todos Gracias Señor Por tenernos aquí En este viernes Fin de semana Gracias Padre Oigan bien Yo sé que a esta hora No se puede Siempre lo he dicho Desde que arranqué este programa A esta hora no se puede hablar mucho Porque la gente está preparando sus trabajos Los muchachos para la escuela Cada quien a su destino Por eso arranco Con este cucharonazo que le dieron A este policía municipal En Santiago A ver Martínez mandó Uno de sus emisarios A una friturera Y la friturera le dio con el cucharon Que le partió la cabeza Vamos a ver Señor director Espera que lo estoy grabando El ayuntamiento El ayuntamiento Mira, mira, mira Aceite caliente Yo estoy grabando 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 Le ha hecho algo en los ojos. Mira a él. Una pistola. Y a ella, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Lora! Lo corto. Lo corto. Te va a joder. Porque yo estoy embarazada. Yo tengo tres meses de embarazo. Ahí hay dos cámaras y te va a joder. Porque yo tengo tres meses de embarazo. Te va a joder. Hay dos cámaras y yo estoy embarazada hoy. No me voy a joder. No no no. No es así. Me voy a joder. Lo corto. Y luego una de ellas. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. El corto. ¡Eh! 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 Bueno, señores. Ya vieron el cucharonazo que le dio la señorita o la señora a ese policía municipal. Dice ella que está embarazada. De ser así puede tener problemas. Digo, vamos a ver porque todo quedó captado en cámara. Ahora bien, este país está de lío, de lío, de lío, de lío. Vamos a ver, señor director. A este muchacho, según los moradores del sector, no tenía una orden para arrestarlo. No había un motivo. Y aún así, se lo quieren llevar a mala. El caso es que el muchacho se le logró zafar a la policía. Le soltan cinco plomazos. Gracias a Dios, no le pegaron ninguno. Vamos a ver. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? No puede matar por allá. ¡Ah! ¿Qué te queda? No, grita por allá. ¡Ah! ¡Critian! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! si no hay publico así no hagas eso nada adelante la gente no hagas eso tu no vas a poder mira tu estas grabando no puedes dar un tiro adelante la gente no le puedes dar tiro pero no te metas está bien pero que no le des tiro puchulo pero déjate puchulo déjate puchulo déjate poner de pasa y no hay mas policias que lo pueden tirar y lo manejan es que los policias no pueden salir oye la policia si tu te resistes a la reto te pueden hacer lo que tu no puedes resistirte a la reto después que te resististe a la reto después rompe un pie ahí y se jodió pero esta te tra... es que el tiene miedo que le ponga pues me voy a poner tranquilo coño esta te tranquilo deja que te ponga después y ya deja que te ponga después animal te va a dar un tiro puchulo 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 Espero que saquen la banda y se la pongan. ¡Eh! ¡Pone la esposa! ¡No te la esposa! ¡Un cuero! ¡Un cuero! ¡Un cuero! Señores, tenemos a la madre cuando habla. Tenemos a los moradores cuando hablan. Vamos a ver, señor director, esta situación con este muchacho. Buenas noches, Nairobi. Me encuentro justamente en la calle principal de la Comunidad del Valiente, donde en el extremo derecho se encuentra el cadáver de niño que recibió un disparo de mano de atracadores en el momento que era asaltada su madre, la señora identificada como Sara de los Santos. Aquí al lado está uno de los parientes que estuvo presente, que vio la escena del crimen, de cómo ocurrieron los hechos. Vamos a hablar con el señor, ¿cuál su nombre es? Duarte Paniagua. Duarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es usted? Bueno, los atracadores venían por la calle 21, separaron donde mi hermana, donde Santa Paniagua, y la encañonaron a ella y la esposa de su hijo, y le quitaron dos teléfonos. Cuando ellos arrancaron, ella me voció Duarte, ahí van dos atracadores. Yo estaba sentado con mi esposa, la mamá del niño, mis hijas, y dos niños más pequeños. Yo me paré de una silla, donde estaba sentado, cuando me pasaron por el lado le di un sillazo. Ahí fue que me tiraron el primer disparo, me lo tiraron a mí y no me hicieron nada. Pero el segundo disparo lo tiraron al grupo, donde estaban las demás mujeres. Y al niño fue que acertaron a agarrar. Ellos tiraron otro disparo cuando aceleraron el motor, que ya vieron que parece que no tenían más bala, digo yo, porque si habían tenido más, habían seguido tirándole a todo el que iba corriendo en la calle, donde estábamos nosotros. Ellos supuestamente habían quitado ya dos teléfonos más, en la misma calle. Yo no lo pude identificar bien, porque para mí tenían dos cacos, pero me dice mi hermana, que lo vio bastante cerca, que había uno que tenía un caco, el que iba manejando, y el de atrás tenía un gorro puesto. Eso es cuanto y todo, yo puedo decir. El niño, cuando yo vi que ellos arrancaron rápido, yo fui a levantar el niño porque lo vi que cayó a boca abajo. Y cuando lo levanté, tenía el tiro de un lado del costado. Lo levanté, le tapé con la mano, le puse la mano en la herida, y entré a mi casa, cogí un motor que yo tengo, y salí con él disparado. Vine allá de esa doctora, ella me dijo que ese caso, ella no podía atenderlo, que me fuera para el arribo. Arranqué para el arribo con él. Cuando iba en las Américas, llegando al túnel de Riviera, ahí el niño ya no tenía pulso, y me devolví de nuevo para atrás. Me paré aquí donde ella otra vez, digo, verifíquemelo a ver si ya está muerto. Me dijo, sí, él está muerto. La madre del niño, ¿dónde se encuentra en estos momentos? En la casa, está, en la calle 21, número 38A. Ahí se encuentra. Sí. Bueno, como ustedes pueden ver, a ver si nuestro camarógrafo no ayuda, él está, todavía tiene la mancha de sangre del niño, que fue la persona que lo llevó, lo llevó hacia el lugar, pero ya lamentablemente llegó sin vida. Acá en la escena del hecho, al lado del cadáver, están los agentes policiales, a la espera de que llegue, pues, el médico legista a levantar el cuerpo del infante de tan solo aproximadamente cinco años, ¿verdad? No, tres años. Tres años de edad, nos informa aquí en el lugar. Nairobi, en cualquier momento, volvemos a hacer contacto con ustedes siempre que tengamos nuevas informaciones. Vuelvo contigo a los estudios. miren lo que se llama, una madre adolorida, una madre sufriendo, porque le quitaron, le arrebataron de sus manos la vida de su hijo. Había tres niños más, eran cuatro, y como cuatro adultos conmigo, y le hicimos algo al niño, al Dios mío, y me hicieron un ladro, 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 y yo pensaba que me la ganó, porque yo no escucho que no había un ladro, porque si yo entiendo eso, ahí yo agarré a mi niño, y me mando con el pancadento, yo no sabía. ¿Y qué hora era más o menos? Ay, era como las ocho. ¿Las ocho de la noche? Ay, era como las siete, o las siete, a las diez y media. ¿Qué edad tenía el niño? Ay, trañito de ese incumplido, que eso me duele. Me lo dieron en el tren, y en el de mi habitación me lo quitaron, y un niño niño, me lo dieron temprano, y este pan me lo quitaron. Ay, tanto amor que ese niño me daba. Ay, tanto amor. Ay, eso me hace que me daba ese niño, ese abrazo. ¿Cuánto era mi niño? Ay, no lo sabía. Eran dos, un montón, con un nada bonito. Buenas noches Nairobi, me encuentro justamente en la calle principal de la comunidad del Valiente, donde en el extremo derecho, pues, encuentra el cadáver de niño, que recibió un disparo de mano de atracadores, en el momento que era asaltada su madre, la señora, identificada como Sara de los Santos. Aquí al lado, está uno de los parientes, que estuvo presente, que vio en la escena del crimen, de cómo se ocorrieron los hechos. Vamos a hablar con el señor, ¿cómo su nombre es? Duarte Paniago. Duarte, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los atracadores venían por la calle 21, se pararon donde mi hermana, donde Santa Paniago, y la encañonaron a ella y la esposa de su hijo. y la quita. Bien, amigos, ustedes ven ese que está ahí, esa cucaracha, que se llama Michael Bautista, supuestamente, es la persona que acusan, de haber, dado muerte a ese niño, en medio de un atraco. Miren esa cucaracha, por un teléfono, le llevó la vida, le arrebató la vida, a una persona, o a un niño, que no se sabe, si había podido llegar hasta ser presidente, porque todo es posible. Cuando llegó Leónel, que salió de Villajuana, y estaba así mismo, realengo, o no realengo, porque esto no estaba realengo, pero Leónel andaba realengo, bañándose a los aguaceros. Y miren cómo hoy en día, es uno de los líderes políticos, más grandes que tiene, la República Dominicana. Señores, oigan bien, que a este hombre no le gusta que yo voce, pero es que yo soy así, déjenme quieto. Oigan bien, ustedes han escuchado un disco, que se pegó mucho, un disco popular, creo que una bachata, ¿verdad? Que dice, por el alcohol, no sé más de ahí, nada más de ese pedacito ahí, por el alcohol, por el alcohol, este guachimán, se llevó un viaje cuarto, él ni sabía todos los cuartos que se había llevado, él ni sabía cuánto era, en el caso de lo que se llevó, un par de millones, vamos a ver señor director. Hermano, entonces, ¿en qué zona era el hermano? El tamborí, ¿y cómo fue que te llevaste ese dinero? Por rato, pero de adónde fue, de la caja chica, de la caja fuerte, ¿y por qué tú no pensaste esto, antes de hacerlo? A ver con una duración, no pienso. ¿Cuántos años ya tú tenías trabajando? Ocho meses. Ocho meses, ¿cuál es el nombre tuyo? Nelson San. ¿Cómo? Nelson San. ¿Dónde residías tú? ¿Eh? ¿Dónde vives? Los que gracias, hermano. Un error que yo cometí. ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? Por todo. No lo conté. ¿Tú trabajabas? ¿Tú trabajabas a dónde? Seguridad. ¿A dónde? A la compañía allá. ¿Qué compañía? En la zona. En la zona. ¿Y cómo hiciste esto, hermano? Los brazos, yo estaba. Entonces, ¿este dinero, dónde lo conseguiste? Yo lo entregué todo. ¿Y a dónde te agarraron? ¿A dónde? Yo me entregué, hermano. ¿A dónde? La casa cual, ahí te decía, en la puerta de Alas, en el Quintal. Oigan bien, oigan bien, dice él que fue por el alcohol, que él ni sabía cuánto se llevó, y habían dos millones de pesos, se los llevó de una vaina, de una casa fuerte. Ay, padre celestial. Según la nota, ahí había como dos millones de pesos, señor, Dios mío. Oigan bien, en Barahona, te voy a mostrar, son dos videos, te voy a mostrar uno. Oye, en Barahona, un camión pierde el control. En Barahona no, perdón, en Samaná, un camión pierde el control. Te voy a mostrar la diferencia entre lo feo y lo horroroso. Primero te voy a mostrar lo feo, mira, el camión pierde el control, dale pa' allá, en Samaná. Señor director, el control, a las personas que estaban ahí, que estaban heridos todos, como tres o cuatro, ni lo miraron, empezaron a saquear el camión, mira pa' allá. ¡Rosys! ¡Aplausos! 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 No nos habla de eso, yo no. ¿Eh? ¿Esa no va a hablar de sí? ¿Y elflam? Mucha menos la vamos a hablar. No es capaz de controlar. Coja, coño, coja. Coja, 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 coja. que ellos se benefician de esta ciudad. Ellos tienen beneficio a través de todo lo que se llame pago a nivel del comercio, porque lo que se está reclamando no es para beneficio unipersonal, es un beneficio social de toda nuestra sociedad. Así que, un llamado de atención a los administradores de Saglú, porque eso habría que ponerle un punto de atención, ya que ellos en la vía no son dueños de la vía. ¿Y qué medidas piensan ustedes tomar con relación a este caso? Medidas, prácticamente. Nosotros estamos esperando dialogar con el chofer del camión, vamos a hablar con el administrador de la tienda, porque automáticamente ellos deberían tomar una medida, porque es una persona que está manejando de manera temeraria y puede dañar la vida, no de nosotros que estamos en el movimiento, de cualquier ciudadano, porque la forma que venía manejando, el exceso de velocidad, no es para manejarlo en una vía, y a distancia vio la problemática. Muchísimas gracias. El único negocio que no se va a ofrecer, la verdad es saber si por eso que pasó así, porque estaba violando. Me están apoyando la huelga. Padre, con relación a esta situación, ustedes han considerado parar la huelga, o sea, detener el paro, o van a continuar con la lucha. La huelga, como ha sido decidida por el movimiento Unidas por la Mejor Provincia del Seibo, termina hoy a las 6 de la tarde. Es una huelga por dos días y consideramos que debemos seguir en paz, por eso hemos venido aquí, para que haya paz. No podemos irnos sin que el chofer o Zaglú sepan lo que pasó, tienen que saberlo. Que se van a enterar dentro de una semana lo que pasó, que se entrena ahora mismo. Entonces tenemos aquí también el acompañamiento de la policía, que sabe todo lo que pasó, que vieron ese camión, como pasó a mil por hora, pero estaban los compañeros y lo vieron. Entonces seguimos luchando por esta provincia del Seibo para que haya dignidad, para que tengamos la universidad, el hospital, los caminos vecinales, todo aquello que nos dignifica como provincia. Y es un día lleno de paz, lleno de armonía y en lucha por la dignidad de nuestra provincia. Este 6 de octubre tengo para decirles a todos, vamos a llenar las cunas de voto de Frank Quinteña y el doctor Leonel Fernández. Que si no votamos por el doctor Leonel Fernández, Frank nos tiene ayuda. Pero gostando por Leonel y por Frank, todos vamos a gozar de ese privilegio. Seremos todos agradecidos de ellos porque van a trabajar con nosotros. Y hasta el 6 de octubre que nos veamos en la urna. responsable. Tienen que eliminar esos martederos, instalar zafacones o hacer una ruta semanal. Solidario. La sociedad dominicana está esperando que sea un ejemplo. Aguerrido. Ustedes como empresa, tienen que crear las condiciones para que los clientes que le pagamos, recibamos el servicio 24 horas. Ese es Edi Lacerda. Tú lo conoces. Macorizana. Macorizano. El 6 de octubre en la convención del PLD, vota por un hombre que sin estar en la sala capitular, es la voz de la ciudad. Edi Lacerda. Resuelve problemas, no calla lo que está mal y cuando lo necesitas, ahí siempre está. Edi Lacerda, regidor. Partido de la liberación dominicana. Llegó lo nuevo, lo innovador, el modelo Zoom de Super Tucán. Lo más confortable para que una persona ande y se sienta cómoda. Acabadita de llegar desde la fábrica hasta las empresas Orlando Ramírez. Conozca el nuevo modelo de Super Tucán, el modelo Zoom. Nos mantenemos innovando siempre para que la gente se mantenga actualizado con su motocicleta. Porque lo más fresco llega primero a Motopréstamo Oriental Ramírez de la Luis Ami Amatió. Y la más grande de todo el país. Importador Oriental Ramírez de la Francisco Alberto Camaño. Ven, mira, llévate y disfruta el nuevo modelo de Super Tucán. El modelo Zoom. Acabadito de llegar. En las empresas Orlando Ramírez, el sello de la garantía. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie goza como yo. Nadie goza como yo. Nibaldo de la Cruz, el diputado del pueblo. El 6 de octubre, en las primarias del PLD, vota a 5. El senador de la gente, José María Sosa, vuelve en el 20. José María Sosa siempre está presente, por eso queremos que vuelve en el 20. Por su experiencia, su trayectoria, vamos caminando hacia la victoria. El senador de la gente, José María Sosa, vuelve en el 20. José María Sosa, estamos contigo del PLD, su mejor activo, toda la provincia contigo es que cuenta, porque sus valores tú los representas. El senador de la gente, José María Sosa, vuelve en el 20. Sí, muy buenas tardes, yo soy el vicepresidente de la comisión de seguimiento, señor alcalde. Queremos saber, como comité de seguimiento, cuando será terminada la funeraria municipal de la independencia. Como comité de seguimiento, se la hacemos ahora verbal y se la vamos a hacer por escrito. Hemos iniciado y se inició lo que es la ampliación, la remodelación de la funeraria del pueblo 1. Está en su etapa de terminación. Ya todos los pisos están colocados, los dos niveles, los plafones. La semana pasada, aún debiéndole a los suplidores por el asunto del embargo, ellos empezaron a instalar las ventanas, las puertas. Esperamos, en el menor tiempo posible, estar poniendo esa nueva dotación al servicio de la comunidad para que siga acompañando a la familia Petromacorizana en el momento de dolor cuando cualquier familiar o ser querido es llamado a estar al lado del señor. Nosotros, para comprar los aires de ahí, hay que hacer una publicación para que las ofertas lleguen. Eso toma un tiempo. O sea, yo no puedo comprar el que a mí me dé la voluntad. Entonces, igualmente, para el tema de los plafones que ya están colocados, y hicimos una licitación o a presentar propuestas económicas y técnicas para el sistema de iluminación de la funeraria. Porque es un sistema de iluminación moderno que se estará instalando ahí. En fin, tratamos de hacer las cosas acogiéndonos y apegándonos a todos los indicadores tal y cual como establecen las leyes y las normas. Especialmente para que aquellos pensadores que a veces se van al cielo y se van al fondo de la tierra imaginándose cosas que no son, puedan satisfacer sus inquietudes ante las solicitudes que puedan hacer de como se hicieron. Siempre he estado en paz, tranquilo conmigo mismo. Seguro que nunca me voy a traicionar yo mismo, porque soy frontal. Soy frontal. Y cualquier insatisfacción, aquí el ayuntamiento tiene abiertas las puertas, para cualquier información conceliente a este tema. Mira la estafa de la que te estaba hablando. En el Cibao, una financiera estafó a varias personas, se quejan y protestan hasta en la calle. Vamos a ver, señor director. Queremos el dinero, queremos el dinero, queremos el dinero, queremos el dinero, queremos el dinero. Se lo llevó el dinero, se lo está llevando, se lo está cagando el dinero, cada vez que se le cae el dinero. Yo tengo dos semanas buscando a mi chelito de mi rédito y ellos me dicen que el señor viene mañana, que venga hasta la hora. Yo tengo dos semanas aquí metida, entonces no me resuelven. Yo le digo a él, quiero hablar con alguien del representante porque alguien tiene que representarlo a él. Si él está enfermo o no está enfermo, yo no tengo que ver con eso. Entonces lo que me dicen es que viene ahorita, que viene ahorita, mis hermanos vinieron ayer, que viene ahorita. Mi hermano acaba de deslizar de Nueva York, que viene ahorita. Ahora le digo, mire, antes de llamarme a la prensa, porque si usted no quiere esto por la buena, yo voy a llamar a la prensa. ¿Qué cantidad de dinero tiene usted? Yo tengo 1.600.000 pesos. Ok, entonces ¿qué es lo que yo alega? 1.700.000 pesos. ¿Quién quiere devolver el dinero? Mi hermano tiene 10.000, la que viene de Nueva York tiene 2 millones. No, también, porque qué es lo que sucede, ellos son hermanos míos. Él me dijo a mí que metiera mi dinero ahí, yo nunca lo prometí, porque yo le aconsejé a ellos. Porque ellos me preguntaron a mí, me dijeron, ¿se puede confiar en él? Y yo le dije, sí, porque él crea bien. Entonces sucedió que ahora él no quiere dar la cara, está corriendo y el dinero no aparece. Si ellos no tienen a nadie que diga que yo soy representante y nada de eso, y eso que es un perro que tenía ningún abogado puesto, y el abogado ahora dice que él se desentió de eso, y que él no tiene que ver con nada de eso, y el negocio está activo, y él se lo cae de él, y tiene más casas por ahí. Están cambiando dólares, y él tiene que aparecer, el señor. ¿Qué cantidad de dinero tiene usted ahí? Yo tengo nada más, son 10.000 dólares que puse hace como de 2015, y me disuvió. Y yo para la situación porque yo me lo dijeron, incluso yo pagué un vuelo de Nueva York para resolver problemas, ya tengo tres días acá, viniendo y nada resuelve. ¿Con qué condición ustedes depositaban el dinero aquí? ¿Cuál era la condición? Bueno, la condición es que él me daba una ganancia de 100 dólares mensual, por eso 10.000 dólares que yo invertí ahí, como les dije, desde 2015 hasta esta fecha, vengo ahora, no reclamar los intereses, vine ahora porque supe la situación que estaba pasando, porque la hermana mía me llamaron, y vengo a reclamar, y ya vengo dos días, tres días, nadie me da la cara. ¿Qué es lo que ustedes exigen ahora mismo? Yo exijo mi dinero y mi interés, mi dinero, aunque tengo 10.000 dólares, lo quiero pagar. ¿Que le devuelvan el dinero o el interés? No, el dinero, todo lo que me devuelvan, 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 todo mi dinero. ¿Y usted también, es lo mismo, don? Yo vengo representándolo a ellos, porque yo le dije a usted que yo no tengo dinero aquí, porque yo a ellos, lo cambié con ellos, son hermanos míos. Doña, ¿usted exige que le den su dinero? Yo exijo que me devuelvan mi interés y el dinero que yo tengo aquí también. ¿Cómo se llama esto aquí? Se llama New York de Cambio. ¿Y el dueño de esta empresa? Se llama Pastor Pareda. ¿Qué le han dicho ellos aquí hoy cuando usted vino? Que ese señor Pantema no va a la tarde y que venga hoy, que venga mañana. ¿Y yo no te enfermo nada, es corriendo que está? No, porque es corriendo. Nosotros en San Pedro Mancori nos quejamos, nos vivimos quejando, que cuando caen dos goticas de agua San Pedro está lleno, que cuando llueve se inunda el parque, se inunda el centro de la ciudad. Pero y la capital, pero la capital es la capital, mira, con la capital en el día de ayer, con tres gotas de agua, mira, es por la mitad que le está dando a la guagua del transporte público. Mira, 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 si la felpa de esos carritos viejos no está buena, va a estar el agua al pecho de estos carros. Mira, mira, tú estás viendo. Va conmigo, señor director. Mira, mira, mira. Y tú quejándote y hablando y qué sé yo qué, que San Pedro, te sé quieto, que solo aquí nada más, plena capital. Oigan bien, señores, ya no vamos, pero antes de irme tengo que decirte que estos regidores que están aspirando, un viaje de patarras, yo no sé qué es lo que ellos quieren, están subestimando el poder que tiene la publicidad. Lo están subestimando porque no traen, oiga bien, ellos sí traen, traen un mosquito, un mime y una cucaracha apuntando, jugando dominó ahí, en la cabeza. El poder de la publicidad es gigantesco. Los que no se pierden, yo sí sé que los que se anuncian conmigo van a pasar todo. Oye bien, estoy esperando el audiovisual de mi amigo y mi hermano, que eso es seguro que viene ahora. O Dalí Ramos, ya eso está en queú. Mi hermano de Iracelda también se fue seguro. Es una segura, eso es como usted jugó un tique de pelota cuando usted sabe que van a ganar. Y otro que sí se suma, que va seguro, solo Dios para eso. Pero Dios sí quiere que ellos estén ahí. Uno que va seguro, Brian Magía va a ser reidor. Míralo ahí. ¡Vete con Brian Magía! Brian Magía, reidor, contigo se puede 2020-2024 Brian Magía, contigo se puede 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 Le voy con Brian Magía, que es mi elegidor ¡Sí! ¡Llego Matito! No hay marcha atrás A cualquier distancia En el 2020, por fin de hoy ¡Es para mí que vamos! ¡Muy bien! ¡Llego Matito! ¡Llego Matito! Brian Magía, contigo se puede 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 Brian Magía es un joven diferente ¡Sí! Por eso es que él se lleva bien con toda su libertad ¡Sí! 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 ¡Sí!